¿Cómo les va? Oigan, pues hoy estoy muy contenta, hoy voy a platicar, voy a seguir en esta dinámica de platicar y de presentarles a ustedes nuevas canciones y también nuevos proyectos, que es algo que me entusiasma mucho y que de alguna manera pues siempre nos acerca con la música en sus diferentes facetas. Y este es el caso de saludar en este momento a Benjamín Walker, que hoy tengo el placer de platicar con él y que voy a estar compartiendo con él para que nos platique de su más reciente sencillo. Benjamín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Lorena. ¿Cómo estás tú? ¿Todo bien? Todo bien, contenta de poder estar platicando contigo y de que tengamos esta oportunidad de presentarle a la gente tu nueva propuesta que es Respirar. Es un nuevo sencillo. Así es, nueva canción en el marco de un nuevo disco que por esta semana estamos terminando de mezclar, masterizar para que esté próximamente disponible para todos ustedes. Me tiene muy contento. Oye, creo que hay ahí un trabajo bien interesante en el tema de esta canción porque pareciera que es un viaje introspectivo, que es como reafirmar ciertos... La importancia de poner límites, la importancia de no sentirnos culpables y repensar muchas cosas. Creo que puede parecer nostálgica la canción, pero a la vez es como bastante empoderadora de nuestras emociones, de saberla sentir de un modo bonito. Totalmente. Yo me di en la necesidad de escribir esta canción como una suerte de intervención a mí mismo, ¿no? Como si me desdoblara y me dijera mismo, ok, siéntate, tenemos que conversar. Y respirar es una palabra que se repite en la canción porque era como una indicación literal que me daba a mí mismo en circunstancia en que me vi muy abrumado por cómo terceros, ¿no? Como ciertas personas alrededor mío, a falta de trabajo personal o a falta incluso de darse cuenta, ¿no? A propósito, ¿no? Suele encargarte su enojo, su rabia contenida, las frustraciones que llevan con la vida y creo que es algo que también solemos cometer todos, ¿no? En vez de abocarnos adentro y no cargarle al resto la responsabilidad de hacernos sentir mejor, más bien decidir controlar esos sentimientos y manejarlos de forma personal. Entonces, la canción precisamente viene desde un lugar de autocuidado, de buscar tomar la decisión de sentirnos tranquilos a pesar de que a nuestro alrededor pueda haber ruido, pueda haber gente tratándonos mal a propósito o sin darse cuenta, no importa, ¿no? Pero todo el punto al final y es un aprendizaje constante que yo he estado tratando de hacer es tomar la decisión por nuestra cuenta de sentirnos bien a pesar del resto. Claro, y me encanta, me gusta el concepto porque de alguna manera creo que nos hacemos responsables de cómo actuamos nosotros, de qué tanta empatía tenemos con el otro y que no nos corresponde o no podemos nosotros controlar lo que siente el otro, ¿no? Y eso a veces es una culpa que vamos cargando sin darnos cuenta. No, totalmente, estoy muy de acuerdo con eso. No podemos controlar ni cómo se siente el resto ni tampoco cómo lo maneja. Entonces, hay un punto en que incluso, y suele pasar, y a mí me pasó con personas muy cercanas, ¿no? Como que a pesar de advertencia, a pesar de conversaciones o de dar cuenta de que pueden haber actitudes que nos hacen daño, si hay un punto en que las otras personas no se hacen cargo de trabajar eso por su cuenta y de seguir haciéndonos al resto responsables de su bienestar, hay un minuto en que por salud mental hay que saber aislarse y poner límites, por muy difícil que sea. Y es algo que está en esta canción, como también en un relato, creo, general de este disco, como tú decías al principio, es el disco más íntimo y más personal y más vertiginoso que he hecho hasta la fecha, porque hablo en primera persona, hablo de cosas que me pasan a mí, ya no, como lo he hecho en el pasado, ya no hablo en general, sino de que expongo cosas que me han pasado a mí y eso, en lo personal, no un poco de miedo, pero también lo vi como un ejercicio muy necesario, muy catárquico y que esta canción creo que representa muy bien. Sí, creo que en los tiempos que vivimos, en donde la salud mental ha tomado una fuerza importante, en donde ha tomado también un reconocimiento y un valor importante para todos, creo que el hecho de que podamos resignificar estos conceptos en las canciones, que lo veamos reflejado en nuestros artistas, que lo encontremos en las composiciones, también nos reafirma la importancia de cuidarnos a nosotros mismos y eso creo que es una parte muy bonita que tiene este sencillo de respirar, que vamos a escuchar en un momento más y bueno, pues yo quiero decirle a la gente que Benjamín es chileno, pero ya tiene unos dos años, me decía él, viviendo aquí en Ciudad de México, ya hasta tiene un, ¿cómo le dices Benjamín? Ya eres... Un chilengo. Chilengo, un chilengo y me gusta, me gusta la expresión. Hay que instalar ese término. Sí, porque, oye, de pronto muchos artistas que vienen de Latinoamérica se sientan en Ciudad de México, tienen un estilo propio, pero también se van sumando las, pues todas las vivencias y todo lo que ofrece la Ciudad de México y México en general, ¿cómo es tu relación con este país? Yo me he ido transformando mucho. Primero por la calidad de inmigrante, ¿no? De salir de tu espacio de confort, de tu casa, de tu país, de tu idiosincrasia, de tus sentidos comunes, siempre te interpela y ha sido muy desafiante y hermoso ver la persona en la que me he ido convirtiendo con el paso del tiempo fuera de Chile, particularmente México ha sido muy especial porque vine a encontrarme con amigos de la música que, como todos saben, esta es una ciudad de epicentros culturales, ¿no? Y eso enriquece mucho el trabajo creativo, colaborar con otros artistas. Yo influirme, o sea, dejarme influenciar por la comida, por la idiosincrasia, por la música mexicana. He tenido la suerte de colaborar con artistas de aquí que admiro mucho, como Vanessa Zamora, de Tijuana, como el David Aguilar, de Culiacán, como Silvana Estrada, de Cuatepec. Que todos, bueno, todos vivimos aquí en Ciudad de México, pero van trayendo cada uno una parte distinta de México y es un país que he ido pudiendo descubrir poco a poco. He tenido la oportunidad de tocar un buen afuera de la ciudad y es muy emocionante encontrarme con, para mí, países tan distintos. Se habla de México, pero en verdad dentro de México hay universos completamente distintos unos de otros y creo que eso es lo que precisamente hace de este país muy rico culturalmente. Oye, cuéntame de los duetos que has hecho con otros artistas que también son significativos en tu carrera y que de alguna manera pues cambian el modo de trabajar que tú tienes, porque me imagino que compartir con otro, ya sea el sonido o la voz o las canciones o las composiciones, pues representa también un trabajo en equipo que no siempre es el mismo en cada una de las colaboraciones. Totalmente. De hecho, fue en México donde comencé a componer con otros por primera vez en mi vida. Yo siempre vi mi oficio como un oficio bastante personal, muy mañoso, ¿no? Muy como de, yo sé cómo hacen mis canciones y hablo tanto de mí que no quiero que otros se metan. Creo que mucho tiene que ver con lo chileno en mi caso. Estamos tan lejos de todo, es un país más frío, somos más introspectivos. Y el oficio de componer música en Chile es mucho más personal de lo que es en México, porque llegué aquí y la colaboración, la parcería, como se dice en otros lados, es un poco el común de la regla y me encanta porque lo que hay por delante cuando se trata de colaborar es la rola, es la canción. Ahí está la importancia y no importa cuánta gente esté involucrada para llegar al resultado final, lo importante es la música y eso es algo muy propio de la cultura, de la composición en México históricamente, que uno vea como coautoría detrás de grandes himnos de la música. Y me abrí una vez que llegué a México y aprendí que esta era como la usanza, a juntarme con otros colegas, a aprender del oficio de otro y a sumar eso a mi propio haber, eso ha sido muy enriquecedor. Claro. Oye, cuéntame de qué va a pasar en el próximo noviembre de este año, porque creo que esa es una sorpresa muy bonita para aquellos que han seguido tu trabajo a lo largo de estos años y también para quienes lo están descubriendo y que también les surge verte en vivo. Es una fecha, Lore, que me tiene muy emocionado, el 9 de noviembre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, aquí en la Ciudad de México. Va a ser mi primer show a gran escala desde que llegué a México hace dos años y para mí ese teatro en particular guarda un significado muy especial. Yo en el 2016 vine a participar en el montaje de una obra de teatro mexicana que montamos en Cholula, allá en Puebla, y que nos tuvo de gira por todo México. Y precisamente fue en el Teatro Esperanza Iris donde montamos la obra en el 2016. Ese fue mi primer acercamiento al teatro que me dejó alucinado. Es un teatro precioso. Si me preguntan, el más bonito de la Ciudad de México. Y luego volví el 2019, invitado por Silvana Estrada, a abrir su show de marchita en el mismo teatro. Entonces, un poco la ilusión de tocar en México para mí en mi cabeza fue formada como con el aspecto de ese teatro y lo que significa. Y ahora tener la oportunidad mía, ¿no? De poder presentarme a mí, perdón, presentarme ahí y ponerme universo, mis canciones, y la forma en que veo la música a disposición de la gente, me tiene muy emocionado. Y nada, va a ser una fecha en que me voy a dedicar a agradecer todo el cariño, obviamente, que me ha llevado de vuelta desde que viví. Sí, creo que el escenario se vuelve en un actor importante cada que se hacen las presentaciones. Y aquí pareciera que la envoltura del dulce es muy hermosa. Entonces, la envoltura, el dulce, hago esta analogía refiriéndome a ti y a la música. Entonces, el lugar y todo va a ser el combo ganador. Están ustedes invitados y me gustaría que le recordaras a la gente o que le invitaras a seguirte en redes, a conocerte a través de estas vías de contacto que ahora se tienen con el internet. También para poder comprar boletos para este evento. Por supuesto, los boletos ya están disponibles. Este 9 de noviembre, Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris. Me encuentran en todas las plataformas digitales como Benja Walker. Ayúdenme en TikTok, estoy haciendo un esfuerzo por hacer contenido que valga la pena. Y nada, invitados a participar de esa noche hermosa que miro con ansia. Muchas ganas de agradecer, como te decía, de estos dos años viviendo en México. Van a haber invitados, va a haber música nueva. Un disco que va a estar recién salido del orden a esa misma fecha. Así que eso, les invito a escuchar mi música y a juntarnos el 9 de noviembre en el Teatro de la Ciudad. Y bueno, pues también a escuchar este nuevo sencillo, que creo que también es una parte de esta propuesta que tú les estás presentando a todo el público. Entonces, pues vamos a ir con esta canción de respirar, con este nuevo sencillo que nos viene a platicar Benjamín. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar aquí en Unirradio y por compartirnos un pedacito de estas vivencias y de toda esta creatividad que estás sacando a través de la música y que nos encanta. Gracias a ti, Lorena. Gracias a todos los radioescuchas en Unirradio. Espero que disfruten respirar este modo sencillo, de mucho autocuidado y de mucha introspección. Espero que lo disfruten y les mando un abrazo muy grande. Abrazos, muchas gracias. Vámonos con este tema. Ya volvemos. Unirradio y unirradio y unirradio y unirradio. De todo lo que me hace volver a sentirme mal. Recordar que no me pertenece tu dolor y es mejor que lo hables contigo. Por cada enojo pides un perdón y me dejas la rabia conmigo. Respirar, soltar las ganas que tengo de hacerte ver mi verdad. Respirar, soltar las ganas que no me pertenece tu dolor y es mejor que lo hables contigo. Por cada enojo pides un perdón y me dejas la rabia conmigo. A preferir, a preferir, a no corresponder tus ganas de culpar, tu herida sin sanar. Si no se trata de mí. Si no se trata de mí... No se trata de mí... No se trata de mí... Respirar... No se trata de mí... No se trata de mí... No se trata de mí... Gracias.